Yo como pendejo me llevo la escopeta y no el rifle Ahí te encargo ahí confi Voy a abrir por acá atrás Aquí A la madre Ahí te voy carnal Ahí te voy carnal Ahí te voy Así de rápido es el pedo ¿Ven? Y wey ahora si me dio el hijo de puta A la madre Ahí hay un láser ya lo viste ¿De quién es ese láser? Ah es el de la Twitch ¿no? Supongo A la madre A la madre A la madre Ya le abrieron la mira a la Ahí viene el Black Mirror Ya se la abrieron Plántale pinche Bob Si así jugaran las igualadas Otro pedo sería Creo que me equivoqué de lado Ay si creo que me equivoqué de lado Maldita sea Ahora voy a tener que ir a dar toda la maldita fucking vuelta Ahí voy Me cago en todo No mames Me cago en todo Si está el puto del dog Wey Ay maldita sea Puta madre wey Puta madre wey Topo Ay me que Cuando no me quieren salir las cosas No me sale nada Mira lo ves Mira lo ves Ya le me hubiera metido mejor aquí como iba Y ya Sin pedas Descupere el sistema desactivador Y ya le hubiera metido mejor aquí como iba Que te mueres Que te mueres Están en la escalera Están acá con el Con el madre Se asomó alguien ahí ¿No? ¿O qué fue eso que se asomó ahí? Mira Ah Enche cagón Están las escaleras de azul Ahí en esas escaleras de derecha No No mames No he hecho nada No mames Vale Tú me cubres la puerta Y yo cubro la ventana Hay otro en puerta Vale Es que están haciendo rappel Y no lo veo Lo mal es de que ahora sí ya no puedo ver hacia allá afuera Uf Es que están en el tejado creo ¿Sí no? No estaba colgado ¿Está aquí afuera? ¿O dónde está? ¿Por qué lo escucho aquí afuera? No sé Pues estaba colgado por allá Es que escucho los ruidos Muy raros Es que no No me hallo con los ruidos Por escaleras ¿Aquí donde estoy yo? ¿O cuáles? Sí Por donde se está Buena No mames Ni siquiera ¿Ves? O sea Ni siquiera me enteré Ni siquiera me enteré Cuando entró O sea No sé ni siquiera Qué me lanzó Están en ventana Está en ventana uno La finca está en ventana Hay dos en ruinas De hecho Hay dos en ruinas Ya están bajando Sí ¿Cómo acaban este agua? No sé Confí No lo vi Pero ha de haber sido de ruinas Ha de haber sido de ruinas Creo que uno ya entró allá Por vive Agua superior El sledge va por abajo Ya bajó el otro de ruinas Van a entrar por para amanecer No pusieron Claymore en la puerta De bar amanecer Ventana 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 donde salimos Ya ves Bien Bien Hasta mañana que descanse Ahí está en la puerta Hay dos en la puerta ¿En cuál puerta? En la puerta de barra De acá arriba De objetivo De bomba B Es que no mames Güey Ay Dios mío Están plantando No pues ya GG RECARGANDO ay como el si me ve vuelvo a lo mismo cabrón ay no mames como es posible que el si me ve y yo no porque el si tiene ángulo y yo no no mames no mames ay neta wey sus cámaras todas pedorras de este pendejo wey no mames no mames no mames no mames no mames este wey me saco un pedo ay no mames 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 Acá está, güey, aquí, aquí, aquí En la puertilla esta Ya no le da tiempo No Chale, tengo enterrado el pinche celular, güey, todavía, güey Desde arriba No, no era nada más ese ¿Hay otro? Sí, Sofía Ok Puedes checar la cámara superior, está allá afuera, güey Ya entró Ok Otro Ah, no No, es la, es la nómad Va a mandar a Garnia Es que Chingao, güey, no mames, güey O sea, a ver, güey, cuántos fueron por mí, güey Tres cabrones iban por mí, güey No mames, güey Tres cabrones por mí, güey No mames, güey Me encanta como nada más cuando les dan en su cabeza Órale, perro Y rebotan Bueno, al final me recuperé Cuatro bajitas Cuatro bajitas Cuatro bajitas Cuatro bajitas Cuatro bajitas